¡Hola! Pues el día de hoy te traigo el tutorial para que tú también te hagas estos preciosos cuadros decorativos texturizados. Probablemente tienen un nombre más corto y menos elaborado del que te acabo de decir, pero yo sé que tú sabes de qué hablo. Estos cuadros me han salido por todos lados desde hace años. Hace poco renové la habitación en la que siempre estoy. Le cambié el color, le cambié el look y me pareció que eran el pretexto perfecto para al fin armar estos cuadros. Tengo una pared que está muy solita y quedarían ideales ahí. Y para cerrar con broche de oro, una amiga me pidió este tutorial, así que Regi, esto va para ti bebé. Los materiales que necesitas son bastante básicos. Necesitamos una superficie firme sobre la que quieras crear tu cuadro, una pasta que endurezca con el aire y cualquier herramienta para dar textura. Esto es así de personalizable. El material firme sobre el que lo quieras construir puede ser literal cualquier cosa. Puedes comprar un lienzo, puedes darle una segunda vida a un cuadro que incluso puedes enmarcar, cualquier cosa que se te ocurra. La condición es que sea firme porque lo que le vamos a colocar encima es un poco pesado. Y necesitamos que el material aguante tanto el peso como la textura sin humedecerse ni resquebrajarse. Como te menciono, yo estoy trabajando sobre un par de tablas de madera que conseguí en Fantasías Miguel. Tenían unas frases Millennial que me parece que ya era hora de renovar. El otro material necesario es una pasta que endurezca con el aire. Aquí podemos trabajar con, por ejemplo, tres cosas. Hay algo que se llama enduido. Es también esta especie de resanación como primer que se le coloca en las paredes antes de pintarlas. Cualquier experto en los comentarios va a venir a corregirme, pero tú sabes de qué te estoy hablando. También podemos trabajar con yeso, el cual puedes conseguir en una ferretería y puedes preparar con muy poca agua para que nos quede espeso. O como yo, puedes trabajar con este resanador en pasta multiusos. Es literal esta pastita que puedes comprar en Home Depot, en alguna ferretería o incluso en el súper. Y que te sirve perfectamente para resanar las paredes de cualquier hoyito que puedan tener, cualquier imperfección. Puedes trabajar con cualquiera de estos materiales o con cualquier otro similar. De allá en fuera, cualquier herramienta que quieras traer a la mano para darle textura. Que pueden ser materiales para la propia construcción, como esta laminita de metal con la que yo voy a trabajar. O puedes trabajar incluso con un peine, por ejemplo, con una regla. De aquí, tu creatividad va a ser el límite. Vamos a comenzar con el procedimiento y la verdad es que no puede ser más sencillo. Tenemos que traer a la mano la superficie sobre la que vayamos a crear nuestro cuadro. Y vamos a verterle una cantidad generosa de cualquier mezcla que hayas decidido utilizar. Te recomiendo que lo hagas sobre un fondo que puedas manchar. En mi caso, cubrí mi fondo con una bolsa para trabajar más a gusto. Y coloqué un par de recipientes para elevar mi cuadro. Y que me fuera más sencillo colocarle, por ejemplo, mi mano por abajo para tener más soporte. Vamos a verter esta mezcla y vamos a esparcirla por todo el cuadro. Yo me estoy ayudando de la laminita de metal, tratando de colocar una cantidad homogénea en todo el cuadro. Y de ahí en fuera lo único que tienes que hacer es crearle texturas. Yo me estoy ayudando de estas otras laminitas, que en inglés se llaman scrapers. Que son básicamente para hacerle lo mismo a los pasteles, para darles textura. Este jueguito de tres scrapers yo los conseguí en Pritchos por $22 pesos. Así que esto es ideal. Puedes trabajar con cualquier cosa y puedes crear cualquier diseño. Te recomiendo que si no tienes mucha idea te metas a internet, a Pinterest por ejemplo, a buscar inspiración. Pero la gente generalmente trabaja creando ondas. Y me parece que es de lo más fácil y más vistoso. Además que va con la decoración que yo tengo actualmente en la habitación en donde los voy a colocar. Entonces, perfecto. Voy a traer uno de estos scrapers y voy a comenzar a trazar formas. No pasa nada si te equivocas. Vuelves a traer la laminita y como que borras. Vuelves a limpiar la superficie y lo vuelves a hacer. Esto es divertidísimo. Es bastante terapéutico. La idea es que mantengas una presión constante para que las líneas queden lo más parejo posibles. Y que realices tu diseño. Lo que yo hice pues básicamente fue crear tres ondas. Tres medios círculos. Sobre un fondo de rayitas paralelas. Y ya. Voy a repetir este mismo diseño en el otro cuadro pues para que se vea simétrico. La verdad es que no tenía mucha idea y simplemente me guié por las imágenes que había visto. Si quieres crear ondas más grandes pues tienes que colocar tu scraper haciendo que las hendiduras coincidan. Y ya. Una vez que hagas un trazo. Una vez que hagas una textura. Vamos a limpiar el exceso de material que vaya escurriendo. Lo vuelves a guardar en el botecito y lo puedes reutilizar. Aquí sí te recomiendo que seas generoso con el material. Coloca bastante. Coloca una capa generosa. Porque vamos a ir retirándosela. Así que si colocas muy poco de entrada te va a ser difícil marcar estas texturas. Una vez que estés satisfecho con el resultado. Vamos a colocarlo en una superficie plana en donde pueda secarse. Yo lo coloqué sobre mi jardinera ya que aquí me parece que no le va a pasar nada. Si acaso se le parará algún insecto. Pero no queremos que por ejemplo tu perrito le ponga la patita encima y ya le haga una impresión que no tenías planeada. Que si esa es tu idea también es muy válida. Una vez que esto se haya secado vamos a perfeccionar un poco la textura. Para esto yo voy a traer a la mano una lija. Y realmente lo que tenemos que hacer es pasarle un poco la lija por encima. Y también me traje a la mano la misma laminita de metal. Para quitarle cualquier relieve que esté un poco más pronunciado que el resto. Y también para unificar un poco la textura y darle un acabado un poco más prolijo. Voy a pasar esta lija por todo encima. Y la verdad es que el material que le coloqué en la base. Este resanador multiusos es bastante agradable. Pude tallarle con fuerza. Incluso traje la laminita como para limpiar algunas líneas. Me costó trabajo quitarlo. O sea va a ser difícil que este material se estrelle por ejemplo. Ya que le hayamos quitado cualquier relieve excesivo podemos llevarlo a pintar. Asegúrate de sacudirlo muy bien y puedes utilizar cualquier pintura. Como este es un material adecuado para las paredes puedes pintar pues literalmente con pintura para pared. Pero recuerda que yo siempre te voy a recomendar a las pinturas acrílicas. Ya que son impermeables y vienen en un montón de colores. Le voy a dar yo una capa de pintura blanca para unificar la superficie tanto en color como en textura. Y una vez listo lo que estoy haciendo es trayendo a la mano el color que yo tengo en la pared. Me sobró un poco del color que tengo en la pared en la que los voy a colocar. Así que voy a utilizar este color como base para todo lo que le vaya a hacer a los cuadros. Para que pues todo fluya con el mismo color que nada más cambia en matices. Así que estoy trayendo un montón de pintura blanca y le voy a vaciar un poquito de la pintura de mi pared. Para que todo el fondo sea del color de mi pared pero más claro. Y como en mi cuadro hay tres círculos principales. Voy a traer a la mano mi godete para hacer una mezcla. Simplemente voy a verter tres porciones bastante generosas del mismo color. Y voy a comenzar a alterarlas con pintura acrílica. A cada una le agregué rojo en diferentes porciones. Y a una de ellas le agregué un poquito de negro para oscurecerla y cambiarle el matiz a algo más morado. Si vas a hacer lo mismo que yo de crear tus propios colores, asegúrate de hacer suficiente cantidad. Es preferible que desperdiciemos pintura a que tengas que volver a crear el mismo color. Como todo esto lo estamos haciendo al tanteo, recrear un color que acabas de inventar es un poco complicado. Así que asegúrate de tener pintura suficiente para que te sobre y no que te falte. Yo ya estoy satisfecha con los colores y voy a traer a la mano unos pincelitos y mis cuadros para comenzar a pintar todos estos medios círculos que creí. Para que esto tuviera la opacidad necesaria yo tuve que darle dos pasadas a todo el cuadro. Me estoy asegurando de hacerlo con mucho cuidado para respetar los límites que creé con las texturas. Voy a repetir este proceso en ambos cuadros. Y nuevamente voy a permitir que seca. Básicamente ya lo tenemos. Algo curioso es que en el patio en donde generalmente te grabo, me di cuenta que las paredes tienen la misma textura. Así que esto se hace en construcción desde siempre, pero me parece que es un elemento decorativo bastante agradable, fácil de hacer y muy personalizable. Si tú eres más organizado que yo, tú sí pensaste en el diseño antes de hacerlo. Y aquí estoy probando yo todas las posibilidades hasta encontrar con una que me gustara más. Lo único que tengo que hacer es medir perfectamente bien la superficie en donde lo voy a colocar para que esto me quede simétrico. Y los vamos a colgar. Y básicamente ya lo tienes. Me encantó esta manualidad, tenía muchísimas ganas de hacerlo. Me parece que es una decoración bastante discreta, agradable, personalizable, fácil de hacer. Y si me permites decirlo, bastante económica. Me encantó el resultado y te animo a que tú también crees el tuyo. Hasta aquí vamos a dejar el pequeño video del día de hoy. Si este pequeño video te gustó, asegúrate de regalarme una manita arriba para que yo me entere. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la parte de abajo en los comentarios. Y si de verdad disfrutas mi contenido, que no se te olvide picar al botón de ahí abajo que dice gracias en forma de corazón. Y donde puedes hacerme una donación voluntaria, la cual yo te voy a agradecer un montón. Y en donde puedes dejarme un comentario especial, el cual se va a quedar fijado en este video para siempre. Que no se te olvide picar al botón rojo que dice suscribirse, picar a la campanita, permitir todas las notificaciones y compartir este video con alguien a quien sepas que le va a gustar. Nos vemos a la próxima, ¿vale? ¡Bye!